Con el intento de femicidio, ahí Carola Suárez tiene más información. Creo que pudo hablar con algunos testigos que vieron el hecho. Adelante, Carola. Exactamente, seguimos trabajando en el barrio de Agronomía, donde ocurrió este hecho terrible. Y Camila, que sigue peleando por su vida, está internada en el hospital Churruca y seguimos reconstruyendo el caso. Recién hablábamos con otro de los testigos también. Y vos sabés que dentro de este comercio había una empleada también. Mirá el terrible impacto de bala. Del otro lado tenés un escritorio que pertenece a este comercio de venta de motos. Y dentro de este lugar estaba también trabajando otra persona que se salva también de milagro. Recién decíamos, Camila, de 26 años, la expareja de esta persona que cometió semejante ataque en este lugar. Y si les parece, vamos a hablar con la persona que primero atiende a Camila en este lugar. La ingresa dentro de su comercio. Y si les parece, escuchamos el testimonio. Escuchamos. Nada, se escucharon ruidos, explosiones. Después nos dimos cuenta que eran tiros. Nada, abrimos la puerta y venía, no sé, una señora caminando herida, que la ayudemos, la metí al taller, seguían escuchando los tiros a la vuelta. Bueno, cerramos la puerta. Cuando terminó todo, salimos y vimos a ese muchacho sentado en la esquina. Nada, había dejado el arma, todo, ya. Eso es lo que... ¿Qué te decía a la moja o a Camila? No, ella decía que se estaba muriendo, que la ayudemos. Yo pedía a mis hijos, mis hijos, decía, eso es lo único que decía. La atendimos acá a ella y después, a ratito, nos dimos cuenta que había otra chica acá a la vuelta, también, que estaba tirada, estaba mal herida. ¿Y qué la atendieron? ¿Otros comerciantes también? Después llegó la ambulancia. Gente que pasó, gente que pasó y le hizo primer los auxilios hasta que vino la ambulancia. ¿Y decía algo el hombre? Nada, nada. Bueno, fíjate, Carola, que ella decía, me muero, me muero. Tiene hijos, es la primera vez que escuchamos que tenía hijos. O que tiene hijos, ¿no? Está luchando por su vida. Camila, en el hospital Churruca, ¿no, Carola? Y este testigo que dice que el atacante, expareja de Camila, decía, me mandé una macana. Se dio cuenta en el instante que se había mandado una macana, pero ya lo había hecho, ¿no? Exactamente, me mandé una macana y sabés que recién sumamos, complementamos a este testimonio en la declaración también de otro comerciante, el que yo te comentaba recién, que trabaja en el local de venta de motocicletas de la esquina y nos comentaba que esta persona en el video donde se lo ve tirado al piso cuando él ya se entrega, ¿sabés lo que hizo también? Además de declarar, y en voz alta, me mandé una macana, llamó a la mamá. Llorando, llamó a la mamá y también le agregaba esto, mamá, me mandé una macana, después recién ahí corta, deja el celular en el piso y se entrega a la policía. Y esto, este testimonio terrible, ¿no es cierto?, que nos contaba Gerardo, que es quien primero asiste y te diría casi que es el responsable de haberle salvado la vida porque la atiende, después él cuenta que pasa una médica también por el lugar, es la persona que se ve en el video y a los minutitos solamente llega la ambulancia y la trasladan al hospital. Así que, bueno, esta persona muy jovencita, 26 años, tiene dos hijos, tiene muy comprometida la parte, digamos, digestiva y demás, el útero también, porque recordemos que uno de los disparos pegó en la parte abdominal, así que, bueno, esperemos obviamente que pueda salvar su vida. Órganos vitales, Carola, órganos vitales que si son impactados es muy, muy difícil y muy complicado poder salvarlos, esperemos que Camila salga y pueda seguir adelante y pueda cuidar a sus hijos como clamaba y como pedía. Muchísimas gracias, Carola.